Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y un grupo élite del Gaule de la Policía Nacional llegó a Arauca para ponerse al frente del secuestro del ganadero Javier Barbosa. El gobernador de Arauca siempre le ha solicitado al ministro de Defensa el aumento del pie de fuerza. La Policía Nacional envió un grupo élite del Gaule para ponerse al frente del secuestro del reconocido ganadero en el departamento de Arauca Javier Barbosa. El gobernador de Arauca ha solicitado siempre el aumento del pie de fuerza para Arauca. Sí hay varias situaciones frente a la situación que está habiendo el departamento de Arauca y esto ha hecho que sigamos como gobierno departamental. El gobernador se ha reunido en varias oportunidades con el ministro de Defensa y se ha pedido reforzar la seguridad. Y obviamente esto quiere decir que hay que incrementar el pie de fuerza. Además en temas de inteligencia, en temas de investigación, se hace necesario reforzar los organismos de investigación en el departamento de Arauca. El secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinillas, dijo que el Gaule de la Policía y el Ejército están realizando las respectivas investigaciones del secuestro del ganadero. Y para este caso puntual, el caso del secuestro de Javier Barbosa, pues el Gaule, tanto de la policía como del ejército, que están apersonados de este hecho. Y pues ellos manejan internamente unos protocolos y obviamente utilizan prácticamente toda su logística y todos sus elementos para fortalecer la investigación. Por eso pues sí tenemos conocimiento que han llegado algunos miembros del Gaule de la policía que están reforzando lo que tiene que ver con la investigación de este caso en particular. Según el jefe de la cartera política del departamento de Arauca, hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley lo tiene en su poder. No, no se tiene claridad al respecto. O sea que hay dos grupos que hacen presencia en todo este sector y especialmente pues la cercanía con el vecino país de Venezuela genera la facilidad para que cualquiera de los grupos pueda llevar a cabo un hecho como este. El funcionario manifestó que se maneja una hipótesis que al parecer el ganadero fue trasladado a territorio venezolano. Confirmado no, pero casi que hay la certeza de que fue llevado a Venezuela. La verdad es que se está investigando al respecto, pero prácticamente es el modo superandi. En estos dos casos los secuestrados son pasados a Venezuela porque desde allí pueden evadir más fácilmente la acción de las autoridades. Al parecer las primeras investigaciones indican que el secuestro del ganadero Javier Barbosas sería estorcivo. Pues prácticamente todo apunta hacia eso. El grupo élite del GAULA de la Policía Nacional está a cargo de un alto oficial enviado desde la capital del país.